¡Hola Nakamas! Bienvenidos a una nueva reacción al manga de One Piece, en esta ocasión el capítulo 1110 del manga, número cabalístico. Bueno, yo creo que todos estamos asustados de lo que puede pasar en el 1111, ¿no? Que puede ser un número aún más cabalístico. Pero bueno, les recuerdo que esto se lleva en directo en Twitch, punto tab diagonal, el marco Loop, enlace en la descripción de este video. Nakama de YouTube, si estás viendo esto en YouTube, suscríbete, dale like, compártelo con todos tus Nakamas. Bienvenidos, vamos a romperle su madre. Hola Capi, y dígame si no estoy en Twitch, ¿dónde puedo ver más de este divertido y muy orgánico contenido? Este divertido y orgánico contenido lo puedes encontrar también, FullHackyMarco, en Twitch, Facebook y TikTok. Y además puedes encontrarme en directo en twitch.tv diagonal, el marco Loop, el marco Loop en Twitter, Instagram, etc. Muchísimas gracias por el spam orgánico. Vamos a romperle su madre de una vez, ¿no? ¡Muchísimas gracias! A la racita de Wantedysup. Síganos a todos, los colaboradores, por tener la traducción limpia, bonita, y al español desde temprano. Bueno, desde la noche, ¿no? Ya estaba. Pero bueno, ya les había avisado que iba a reaccionar el viernes a la mañana, entonces se respeta. Vamos a darle de una vez. El capítulo se llama Los Planetas Descienden, en único spoiler que traía. Mi historia de portada, tan enorme los dos perros, güey. El viaje de los templos de Yamato, volumen 2. Recorrer Wano como lo hizo Oden. Ok, güey, van a pegar un tour. Va, comenzamos. Rayos negros. Vergasos. Etcetelejos. Cae un rayo oscuro. Esto es la viejita, güey. Arriba del Cibis Weapon. Supongo yo que está llegando a la parte trasera. Al noreste, creo que era. Rayos de energía. ¿Qué demonios es eso? Está la viejita montacosas. Oleaje. ¿Ah? La viejita. Se caga. Marines se cagan. Esas cosas son iguales a cuando vimos Saturno se arribó a la isla, ¿verdad? Correcto. ¿Ah? El gigante que estaba con Frankie, Bonnie, Atlas y Kuma. Que iban llegando ya al barco de los gigantes. Estoy preocupado por los demás. Dice Bonnie. Sale una flecha gigante y explota el buque de acá, güey. Junto con un pacifista Mark III. Loción. Dory Broggy junto con otros dos gigantes. Se movilizan. No sé qué vergas es esto. Tierra Santa. Marillois. Estela. Eso es. Sala de la autoridad. Ya no hay nadie a la verga. Es el seño de cualquier persona. El Vega Café. ¿Qué? Ah, es la transmisión de Vegapunk, güey. Hicieron un Vega Café. Bueno, pues le doy y le rompo su madre a mi Vega Café. Solo le agregas una gota de agua y podrás preparar el café al instante. Tss, tss. ¿Ah, ya, verga? ¿Inventó el café soluble o qué, verga? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ahí está. Círculo de invocación. Página doble. Es momento de controlar el tiempo. Tú ya faltan siete minutos. Anda, cabrón. Ya pasaron tres minutos. Oye, está pasando más rápido que en Namekusei, ¿eh? ¿Eh? Luf se caga. Iniciemos. ¿Iniciemos? ¿Ya? ¿Faltando siete minutos? Aunque alguien intente interrumpir la transmisión, no podrá lograrlo. No podrá lograrlo a esta distancia. Sigue aquí abajo, ¿eh? Sí. ¡Inga tu madre! Vi cosas. ¡Inga tu madre otra vez! Debo contactar a Namekusei y a los otros. ¡Son cinco monstruos! Luf se caga. Aquí está. Jay García Saturnsei. Güey demonio. Madre santa. Ave extraña con cara humana. Vegapunk inventando el agua en polvo. Marcus Marsey. El casi tokayo. Y Tzumade. Verga. Topman Warkurisei. Hawky. Jabalí monstruoso. Verga, si se ven bien demoníacos. Siempre se hace un puto de madre. Algo con cuernos, ¿no? En vez de bigote. Bokotsu. ¿Caballo esqueleto? Verga, nadie le atinó a nada. Increíble. Goda lo hizo de nuevo. Y este güey, Petersei. ¿Sandsworm? ¿Gusano de arena? ¿The fuck? Aquí están todos. Verga, qué maníacos, ¿no? La máxima autoridad del gobierno, Grosei. ¡A la perga! Qué buen panel, güey. Y Luffy chiquitito aquí, güey. No mames. Si se ve muy chiquitito. Los otros están más monstruosos que el mismo Saturnsei, güey. El menos monstruoso ahora, creo yo, es el Saturno, güey. ¿Ve el gusano de arena? Se hizo de un... De golpe, ¿eh? Caballo esqueleto. ¿Qué pasadez de verga? O sea, es que ve el edificio. Ve las construcciones estas, güey, cayéndose. Ve el tamaño de estos desgraciados. Ay, la verga. Don. Do-do-don. Caballo mose... Aparece aquí el caballo esqueleto, güey. Los animales. ¡Aleteo! ¿Aleteo? ¿El bosque? Se hizo canon de golpe. No, 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 no. A ver, me quita. Ahí van, güey. Relincha. Aleteo. Se abalanzan todos, supongo, ¿no? Va el caballo, como que se mete al bosque. Mark III. Explosión. Aquí viene, se precipita. Como que se medio transforma. Va a adquirir su forma híbrida, supongo. Va directo a los pacifistas, güey. Venga, tu madre. Es un centauro esquelético espadachín, mamón. Lo parte a la mitad. ¿Eh? Los pacifistas están... ...siendo detenidos. ¿Cayó? O sea, va uno... Ay, pinche Zoro, güey. No mames que le quitó una katana a Zoro, güey. Creo que ha sentido ese hack que ha aparecido en la isla. ¿Qué? ¿Le tumbó una katana a Zoro, Lushi? Si se la está haciendo de pedo. Esto pinta mal, Jinbe. Tenemos que hacer algo. ¿Le llamó Sanji a Jinbe? Por lo que veo, siguen luchando. ¿Ese marino no se da cuenta que pone en riesgo a toda la banda con sus tonterías? Estamos apatados de pies y manos. Es un estorbo. Amos, verga. Lo escuchó Zoro. Enfado. Puntos suspensivos. Estilio de tres espadas. Bruja cazadora de tigres. O sea, se envergó y ahora sí. Casi me salto de esto acá. Santoriu. Entonces, ¿esta katana qué, güey? ¿La atrapó en el aire? Simón, acá va. ¿La sujeta en el aire? Ya, ya, ya. La agarra, se la pone en el hocico, Santoriu. Verga. Entiendo yo que son varios pacifistas. Y el centauro esquelético le está rompiendo su madre a todos. ¿Han visto eso? Un enorme caballo corre por la costa. ¿Corriendo sobre el aire? ¿Eh? Y aquí se ve una silueta. Atención, los pacifistas han dejado de funcionar. Los mismo pasa acá. ¿Los han rebanado? ¿Aquí cae alguien? No solo eso, parece que los han congelado. Los han congelado. O sea, es algo similar a lo de Brooke, supongo. Yojojo, esqueleto, no sé. Nami-san, Roby-san, ¿pueden oírme? Y sale algo volando aquí, güey. Es difícil de explicar lo que está pasando aquí abajo ahora mismo. No deben acercarse acá. ¿Eh? ¿Qué sucede ahí, Sanji-kun? El puto pajarón, güey. Atención, los pacifistas están cayendo uno tras otro. ¿Quién dijo eso? No sé a la verga. Parece que alguien les está congelando el mecanismo de comunicación cerebral. Eso significa que no podrán luchar por un buen rato. ¿Ok? ¿Ha sido obra de un aliado? Da igual. Eso no evitará las batallas innecesarias. Lo más importante ahora es eliminar a Bonnie. Enfermo. Bonnie y los muigwaras están en la costa noreste. Este es el pinche pajarón, güey. Ya se subió el huevote. Se ha reducido a la mitad el número de pacifistas. Eso quiere decir que quien lo hizo no es un enemigo. Eso lo están diciendo los marines, entiendo. Tienen que huir de aquí. Han aparecido unos monstruos. Es mejor que escapen ahora mismo. Les dice Sanji a los que están en el huevote. Que creo que desde aquí no ven a nadie. ¿Con qué derecho habla el que dejó morir a Vegapunk? Lo dejó morir, güey. Problemas. ¡Grasnido! Ahí va. ¿Se estrella contra el domo? ¿Explosión? La pregunta es, ¿logró entrar? ¿El caballo homosexual de las montañas sigue rebanando pacifistas? Bueno, ¿congelando? Internamente, entiendo yo. Se ve guapo, güey. El puto gusano de Doom. Esquivar. Golpes continuos. ¿Saturno hace golpes continuos con sus putas garras a Luffy? Muchas gracias, Guante y Sub. Gracias también, por la traducción. Y ahí va el puto gusanote. ¿Dónde está Timothy para que lo dome? ¡Timothy! ¿Se mete al suelo? Bueno, no. Intenta atacar a Luffy, no entiendo. Luffy lo esquiva y le pega al suelo. Está acabando. Se está metiendo al suelo. ¿Es una lombriz? No, hombre. A Luffy le están lloviendo vergazos, güey. Están ya que Usopp. Tenemos que escapar lo más pronto posible, pero... Sori y Jimbe todavía no han llegado. Me lleva a la verga Soro, güey. ¿Qué es esto, güey? Brook y los demás han logrado traer el barco a salvo. ¿Qué verga se hizo, güey? Debes admitir que eso ha sido muy útil. Dice Brook. Y Lily le pega otro vergazo. De no haber sido por Usopp... Ah, son los bambús de Usopp, güey. De no haber sido por Usopp no hubiera sido tan útil como piensas. Ojo, Usopp, güey. Pero para este tipo de mamadas sí es muy bueno, güey. Comprendo la situación. No se preocupen. Lo llevaré conmigo así sea a rastras. Ahí va Jimbe. Puto niñero de Soro resulta. Luchi he hecho cagada. Jimbe se impresiona. Soro envergado. ¿Cluffy se caga? ¿El gusanote de arena viene debajo de él? ¿Se lo va a tragar? ¡Se lo traga! ¿Qué? ¿Lo has visto? Eso es Dorribrogi. Sí que lo he visto. Ayudémosle. Porque es un tipo... Ya se acabó, mierda. Ayudémosle porque es un tipo al que no le agradan los sitios oscuros. ¡Caito Noko! ¡Cierra Solar! ¡Lo degollaron a la verga! Estuvo cerca. Ustedes son los viejos gigantes. ¡Ga, ba, 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 ba! Muchos tiempos sin vernos. Muy igual. No pudimos resistirnos a venir a verte. ¡Ya, ya, 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 ya! El próximo capítulo traerá un color spread. Hay capítulos la próxima semana, 1111. Verga, güey. Cortito pero rinconero, güey. ¿La situación avanza? Ya llegaron Dorribrogi. Ya vimos por fin a la forma del Gorosei. Uno más demoniaco que el otro. Liberen ese chat. Muy corto. Lo sentí muy corto, güey. Este y el anterior capítulo los sentí muy cortitos. Bueno, Nakama, si llegaste a este punto de la reacción, agradecería tu suscripción al canal, tu like en este video y tu comentario en la caja de comentarios y que obviamente lo compartas con todos tus Nakamas. Muchísimas gracias por apoyarme aquí en el canal de YouTube. Te recuerdo que esto se lleva completamente en directo en twitch.tv diagonal, el marco Loop. Te dejo el enlace en la descripción. Y obviamente muchísimas gracias a todos los Nakamitas aquí abajito que acudieron al llamado en vivo y madrugaron junto conmigo. Te recuerdo que lo que le sigue después a la reacción, de donde analizamos, hablamos un poquito más del manga, vemos Twitter, etcétera, quedará en el video siguiente a este, el siguiente a publicar. Muchísimas gracias por el apoyo, Raza, y nos vemos en el próximo video, directo o lo que sea. ¡Al rato! ¡Adiós!